La oposición venezolana salió a marchar hoy nuevamente en el marco de una agenda de protestas antigubernamentales que se ha desarrollado por casi un mes y pidió a las fuerzas de seguridad que cumplan con la ley. La movilización fue convocada en varias ciudades del país y en Caracas los dirigentes opositores convocaron a partir de 26 puntos para intentar llegar a la sede principal de la Defensoría del Pueblo en el centro de la ciudad, al mismo destino que se ha fijado en la mayoría de las últimas marchas y al que no han podido llegar. Asimismo los chavistas se lanzaron a la calle para expresar su rechazo a los actos de terrorismo que aseguran impulso a la oposición venezolana contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La movilización denominada Marcha de la Juventud por la Paz y contra el Terrorismo, convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, recorrerá unos 3.5 kilómetros a través del centro de la capital venezolana hasta el Palacio Presidencial, donde serán recibidos por Maduro. Por su parte, los manifestantes opositores piden que se restituya el hilo constitucional, que se convoque a elecciones, se libere a los políticos presos y se abra un canal humanitario para que al país ingresen alimentos y medicinas, entre otras demandas.